Las cifras aumentan y preocupan a las autoridades policiales. El jefe de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía Nacional en la región, Jorge Aliaga, informó que en lo que va de los últimos años, los robos por cajeros automáticos aumentaron en un 400%, es decir, si antes recibían hasta 100 denuncias por este delito, hoy en día reciben 500 denuncias. Al parecer, el incremento del uso de las tarjetas es una de las causas. Se está incrementando cada vez más este tipo de fraudes electrónicos, porque hay una, en cierto modo, facilidad de obtener información de una cuenta bancaria y está incrementando, pero eso se está controlando, tampoco es para... Sí, la cultura de las personas se está mejorando, se está controlando y estamos tratando de hacerle frente, se está trabajando en informar a las personas para que un uso adecuado de las tarjetas. Por ello, la autoridad policial aseguró que es necesario que la ciudadanía sea más cautelosa con las contraseñas de las tarjetas de crédito y no dejarse ver o ayudar cuando las esté usando. Mucho influye en la irresponsabilidad de la persona para que sea víctima en esta modalidad. No puedo evitar perder de vista la tarjeta, si estoy en un cajero, evitar que terceras personas o personas ajenas o desconocidas vayan a venir a tratar de ayudarme supuestamente en alguna transacción que yo pueda hacer, porque lo que están buscando es que de repente es ver la contraseña que yo vaya a utilizar para utilizar el uso de mi tarjeta. O lo que pueden hacer también es en algún momento, en una supuesta ayuda, es cambiarme la tarjeta. Ya sabe, todo depende de nosotros para no dejarnos engañar. De igual forma, la policía está trabajando para dar con el paradero de las bandas que operan bajo este delito. La cárcel los espera.